¡Hey! 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 ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos aquí a su canal, No a los Locos. ¡Gracias! Ya somos más de 250. Muy bien. ¿Qué mejor que prepararles algo para ustedes? Así es. ¿Unos Dino Hotcakes? ¡Ay! Si no me roban la idea o no meto derechos de autor por patente. Bueno, vamos a empezar. ¡Ay! Déjame entrar un traguito. ¡Ay! Que me quedo afónico. Necesito tomar agua. Bueno. Vamos a empezar con los ingredientes. Harina para Hotcakes. Obviamente. Huevo. Yo le voy a poner un huevo al gusto. No sé ustedes chicos y chicas. Vamos a poner harina. Obviamente. ¿Cuánto? Una tacita. Media tacita de harina. Para... Depende. Si quieres este... No tanto. Llena la tacita para tres o cuatro personas. Yo voy a hacerlo para dos personas. Pero eso ya depende de ustedes. Eso ya depende de los gustos. Mucho gusto. ¿Qué tal? Yo soy amigo loquillo. Bueno. Agregamos. Usamos una tacita. Bueno. Yo uso una tacita. Ay perdón. Yo uso una tacita al gusto. Para que esté a la medida. Así como pueden ver. No. Es mi mano. Es la mano de un chef que contraté. Ay. Ojalá. Un recipiente grande para poder mezclar todo. Mezclamos la harina. Lo ponemos al gusto. Bueno. Eso depende. Vamos. No puse que vamos a usar leche. Vamos a poner un huevo al gusto de cada quien. Ahí pueden ver. Vamos a empezar a revolver. Vamos a empezar a revolver y agitar todos los ingredientes hasta que queden grumosos. Una cucharita limpia. Vamos a revolver juntos. Revolvemos todos los ingredientes con la masita. Así es. Hasta que quede grumoso. Como es grumoso. Agregamos leche para que se suavice. Para que pueda agarrar la forma del... Ay. Va a estar difícil hacer un dinosaurio. Así es. Un dino hot cake. Roar. Dino hot cake. Roar. Así como cuando te levantas. Vamos a revolver todo. Una vez más. Leche. Tantito. No tanta. Vayan agregando un poco de leche al gusto. Para que se vaya revolviendo la masita. De tal manera de que pueda ser mejor. Unos. Algunos usan revolvedores. Revuelven con aparatos. Yo uso una. Pues la mano. La mano que nos dio. Vamos a revolver juntos. Chicos y chicas. Gracias. Así es. Vamos, 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 vamos. 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 Eso es. Y va a quedar bien rico. Oh. Si ya se hizo de noche. Oh. Ya me tardé. No, no es cierto. Miren. Para hacer el. El. La figura. Eh. Para. 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 Para que agarren la forma. Para que me agarren la onda. Este. Vamos a agregar todo eso. En una botellita. O en un recipiente. En el cual. Tengo una tapa. Chiquita. Para que se convierta en el. Para que me entiendan. En el. Lienzo. O en el pincel. De tal manera de que podamos usarlo. Y darle la forma. O figura. Que más quieran ustedes. Bueno. Vamos a agregar. Tanto de vuelta. Agregamos. El líquido. De la masa de hot cake. Con mucho cuidado. Usemos un colador. Para que no hagamos un desastre. Bueno. Que si lo hice. Con mucho cuidado. Agregamos. Vaciamos el contenido. A un recipiente. Yo use este. Tipo de recipiente. Así como cuando hacen. Repostería. Bueno. En este caso. Vamos a usar. Un recipiente. Le ponemos. Una tapita. Yo voy a usar. Una tapita. De este. De limpia. Obviamente. Para que pueda hacer. Como una especie. De pluma. O lienzo. Más que nada. Eso es al gusto. De cada quien. Yo voy a usar. Esta tapita. Es mucho gusto. Hola. Bueno. Vamos a la parte dos. Y vamos a agregar. Este. Vamos a usar un piloto. Aquí para cocinar esto. Mira. Aquí este. La gente usa aceite. Yo voy a usar. Mantequilla. Porque. Este. Así no se pega. Así. No se pega en el sartén. Y de tal manera. De que pueda ser. Un poco más fácil. Las cosas. Vamos a agregar. Este. La mantequilla. Y vamos a agregar. Cortar la mantequilla. No tanta mantequilla. Porque este güey. Que está quisiéndola. Aquí. Se pasó. No tanta mantequilla. Porque se va a calentar. Esa cosa. Como no tienen ni idea. Tantito. Un cortesito. De mantequilla. O puede hacer. Aceite al gusto. Así es. Ahora. Vamos a. Si quieren agregar mantequilla. Y seguirme. Vamos a girar la mantequilla. En 360 grados. Así como yo. Que gire. Que gire. Que gire. Que gire. Que gire. Que gire. Alrededor. Con la mantequilla. Para que. Esto. Mientras que esté caliente. De tal manera. De que pueda ser. De que. Sea más fácil. Levantar. El hot cake. La masita. Cuando ya esté lista. Vamos a calentarlo. Tantito. Fuego. No tan brusco. Por favor. Mi gente. Este. Fuego. Fuego lento. Fuego lento. Está muy bien. Para que no se queme el hot cake. No. Bájale la flama. Eso está un poquito fuerte. Este. Bájale la flama. Por favor. Por favor. Si yo. No des. No des. Es el mal ejemplo. Del buen ejemplo. Así que. Ya somos más de 253. Bueno. Ya que está caliente. La mantequilla. Se gira alrededor. Para que no se pegue. Como ya dije. Se puede usar. Aceite al gusto. Pero ya depende. De ustedes. Verdad chicos. Y chicas. Pero este. Pues. Si quieren usar aceite. Pues no hay problema. Verdad. Y no usen mis ingredientes. No se preocupen. No me hacen sentir mal. Bueno. Si está la flama muy recia. Bájale tantito. Por favor. Para ser el dinosaurio. Está muy difícil. Son dos bolitas. Una bolita hacia arriba. La cabeza. Y la otra es el cuerpo. La extremidad. Oh. Hola. ¿Qué tal? Ponemos. De tal manera. Esta es la práctica. Aquí. Me salió mal. Me salió mal. Sí. Ahora si viene la verdadera. Con mucho cuidado. Vamos a hacer la figura. Ya está caliente el aceite. Ya está listo. Primero. Vamos a hacerle como si fuera un lápiz. Vamos a hacer la cabecita del tiranosaurio Rex. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Porque está caliente la flama. Oh. Sí. Presten atención. Aquí viene la parte difícil. Aquí viene la cabeza. Oh. Casi se sale. Vamos a hacer el cuerpo. Oh. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Oh. Ahí está. Ya salió. Ya salió. Ya salió. Muy bien. 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 El cuerpo. Una vez que ya está el cuerpo alrededor. Espérense que se caliente tantito. Deja de bailar. Deja de bailar. Basta. 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 Tiene que estar las orillas alrededor. Se calienta tantito. Ya agarra la forma. Y lo rellenamos. Para que esté un poquito. Para que llene. ¿No? Ya agarro la forma. No, no, no se nota que es un hot cake. Pero ahorita va a agarrar la forma. No se preocupen. Oh. Oh. Lo más difícil es hacer la figura. Me equivoqué tres veces. Yo no soy perfecto. Nadie es perfecto. Y va quedando nuestro Dino Hot Cake. Vamos a quitarle algunas imperfecciones. Con aceite. Creo que sería más fácil. No lo he intentado. Pero por favor. Ahí se pueden agregar a la caja de comentarios. Ya le quitamos aquí a tantito. Vamos a quitar algunas imperfecciones. Para que quede el Dino Hot Cake. Ah. Deliciosa agua. Así es. Ya va quedando. No tanto fuego. Fuego lento. No fuego fuerte. Porque se me han quemado muchos. Despacito, despacito. Y lo vamos girando. Ya va quedando. Y este. Agarro este espacio. Para agradecer a Noemi Susan Ron. Eduardo Raimundo. Cau. Caugui. Se nos unió uno nuevo. Y este. Y a todos los demás. Y el. Elisando Figueroa López. Y ya quedó. Nuestra Dino Quesadilla. Oh. Digo. Perdón, perdón. Dino Hot Cake. Esa es otra cosa. Me voy a meter en pruebas. No quedó. Ya quedó nuestro Dino Hot Cake. Unos detalles. O puede comerse con miel. Miel de maple. Fresitas. Eh. 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 O lo que sea. A su gusto. Y mi gente. Ya quedó el Dino Hot Cake. Así es. Arr. Arr. Dino Hot Cake. Arr. Ya quedó el Dino Hot Cake. Arr. Arr. El Dino Hot Cake. Ya quedó. Ya saben los ingredientes. Veanlos al principio. Y este. Agradezco a los suscriptores. Así es. A los nuevos. Me quedé en este. ¿Dónde me quedé? Ah sí. En. Kai Wui. Este. El Lizardo López Figaroa. Y. Sada Kun Talud. Y a todos los demás. Gracias de antemano. Ya quedó nuestro Dino Hot Cake. Si quieren ver. Ah. Algún contenido diferente. Algo así. Ja ja. Ya saben. Pueden suscribirse aquí a su canal. Gracias. Gracias de antemano. Chicos y chicas. Nos vemos en el próximo video. Ya quedó el Dino Hot Cake. Para ustedes. Para ustedes. Así es. Le faltó la colita. Pero bueno. Nadie es perfecto. Ja ja ja. Bueno. Nos vemos chicos y chicas. Cuídense mucho. De antemano. Los quiere su amigo. El Loquillo. Gracias. Nos vemos en el próximo video. No se sabe que voy a subir. Quiero subir un video de Score. A ver que pasa. Ya puedo comentar. Ya puedo publicar. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Chaito. Y bye. Cuídense chicos y chicas. Los quiero mucho. Ahí su amigo. Loquillo los quiere. Un loco los quiere. Ja ja ja. Cuídense. Nos vemos. Bye. Ja ja ja.